¿Qué es la inauguración del Salón Nacional de Dibujo? Bueno, cuatro premios de adquisición, como todos los años, el primer premio recayó en Luis Dona, un artista de Santa Fe, con larga historia de participación en nuestro Salón Nacional, así que merecido el premio. Segundo, Mónica Rojas de Merlo Santa Fe. Tercer premio para Luis Acuña de Mar del Plata, un mar platense. Mar del Plata es una ciudad de dibujantes también, eso siempre no me canso de repetirlo. Y el cuarto premio, Hugo Previtali, también de la zona oeste de Buenos Aires. Así que, bueno, muy repartidos los premios, en las técnicas todos, excelente. Al jurado le costó, la verdad, elegir los premios, porque tanto los premios como las menciones, las seis menciones que se otorgaron, son trabajos de excelencia. Y todos los trabajos que participan del Salón que han sido seleccionados son trabajos de excelencia. Así que la gente va a ver un panorama completo de lo que es el dibujo como disciplina, pero a nivel federal. O sea, porque hay participantes de todas las provincias, desde Mendoza, Córdoba, Chaco, Corrientes, que más o menos es la zona de influencia centro que es la que nosotros tenemos con nuestro Salón. Contentos con el Salón, con este año de dibujo hemos tenido muestras de artistas importantes, tanto de Entre Ríos como de nivel nacional. El mes que viene vamos a hacer una muestra de fotografía. Esteban Alba va a hacer una serie sobre los ladrilleros, que es una serie que vino trabajando hace rato. Y el mes de diciembre va a cerrar con el Mini Plin Internacional de Entre Ríos, que es un salón nuevo que nosotros estamos realizando a partir de este año, en el cual participan grabadores de todo el mundo. Han llegado casi 600 trabajos de 300 artistas de todo el mundo. Así es, eso nos pone muy contentos la convocatoria. Teníamos un poco de miedo al principio a ver cómo iba a resultar esto tan novedoso para nosotros, pero bueno, salió bien con la ayuda de Luis Burbán, que fue el creador del Mini Plin Internacional de Paraná, que pasa a denominarse Mini Plin Internacional de Entre Ríos, y lleva el nombre de Luis Burbán en homenaje a él por la creación, por la idea que tuvo. Así que lo inauguramos en diciembre a este Mini Plin, todavía nos reunió el jurado de premios y menciones, y bueno, nos va a acompañar Luis Burbán, por supuesto, en la inauguración. Tuvimos el ofrecimiento de Beatriz Díaz, porque ella ya no la utilizaba, ya se había trasladado su taller a su casa, y bueno, agradecemos a Beatriz y a su esposo Bernasconi, bueno, el habernos ofrecido este lugar tan hermoso, tan cerca de la plaza, que por ahí favorece la concurrencia de la gente, porque sabemos, bueno, que la plaza para nuestra ciudad es muy importante, y bueno, nos ha favorecido un montón, además estamos más visibles, y el hermoso patio que tiene la casa también ayuda para actividades al exterior.